Nicaragua se prepara para vivir una experiencia inolvidable. El cantante puertorriqueño Alex Zurdo y su banda se encuentran en tierras pinoleras para ser parte del Tour Conexion. Este próximo viernes 5 de mayo en Chinandega y el sábado 6 en Huigalpa. Estamos contentos de recibir a Alex y a su equipo. Sabemos que va a ser un tiempo glorioso para bendecir Nicaragua. Bueno, estos últimos días Nicaragua ha estado en avivamiento y estamos creyendo que Dios va a hacer cosas mayores aún en nuestra tierra. Creemos que Nicaragua tiene un gran potencial y que Dios tiene un plan específico con nuestra nación. Bueno, estamos contentos. Nicaragua fue uno de los primeros países hace muchos años donde tuve la oportunidad de llegar a los primeros países. Aquí grabé un video que de hecho se fue, podríamos decirle viral, va a ese tiempo, estamos hablando de 2012, 2013. De hecho lo hice aquí con actores de Nicaragua. Lo grabé en un sitio, el crucero, el varón sabe más que yo. Granada también. Exacto, Granada. Entonces, la canción se llama Nadie como tú. En resumen, Nicaragua para nosotros siempre ha sido muy especial. Que la gente salga y se lleve una experiencia, no solamente musical, en términos de luces, porque obviamente para eso tenemos músicos profesionales, sino espirituales. Es lo más importante. La música es el vehículo que utilizamos para llegarle al corazón de la gente y que Dios haga el trabajo que tenga que hacer en cada uno de ellos. Este concierto de avivamiento llevará a cada vida el mensaje de salvación y restauración a través de la música cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!